chicas chicos como están bienvenidos a mi canal ahora les voy a enseñar un shopping hall porque ya saben que me encanta shopping y ahora fui a la big lots no se acuerdan que les dije en un vlog que había ido como a dos big lots en mi vlog de cerama de casa anyway aquí está la tienda donde fui ahí anda mi felix mi perrito anyway fui a la big lots y lo que encontré porque saben que me encanta shopping y encontré estos gallones porque fíjense que mis hijos apenas acabaron de empezar la escuela hace no sé ni un mes y ya necesitan otra vez crayolas de estas de color lápices y ya están ya tienen la punta sacada es lo bueno y pues no se crean que hay un ghost es que tengo la puerta media abierta y se abre sola pero anyway trae ya las tres sacada la punta y son 15 trae 15 por un dólar ahí en la big lots y luego éstas estaban afuera y le pregunté a la muchacha déjenmela ya sé que no hay no hay más pero déjenmela véndanme la plis porque me gustan mucho y me las dejó a 25 centavos cada una son nada más unas tabletitas aquí de para escribir y eso pues me encantaron y también le compré esas a mis hijos que me gustó porque mi hijo el de fútbol se levanta pesas no hace músculo y eso y pues ahí está el señor bigotón está haciendo músculo y me gustó y trae las cuatro banderitas aquí entonces pues costó un dólar nada más estas sticky notes o post-its y dije pues les voy a llevar a los dos para que compartan no pero como estoy tan coda no les compré una cada una porque dije pues de dólares dólares se va juntando el primero es para mis hijos es un celular en forma de celular que bonito miren un dólar es color amarillo me gustó mucho pero que más me gustó fue esto es la taza de café así cuando les digan agarre su cafecito su té lo que quieran ya van a saber por qué les digo porque es mi post-it note y pues está muy bonita así anaranjada taza de café y eso no lo van a querer esto miren qué bonito trae un es un como un pizarrón una dry erase board esta de aquí con los que dice hot caliente los chilitos jalapeños yo creo que son no sé y trae el marcador acá mancara dónde está el marcador para escribir dry erase board y trae las banderitas también acá las banderitas las cuatro banderitas y miren qué bonito la taza de café y trae las post-it notes y trae dos libretitas chiquitas una dice caliente peppers y abajo en este lado trae otra también más que está volteada y todo me lo dieron por el low low price costaba cinco dólares y no van a creer me costó one dollar one dollar un dólar miren nada más dije oh my god se equivocaron dije cómremela rápido me voy corriendo dije yo start the car start the car piso en el carro porque estaba muy barato así que me encantó esto fue un una gran venta así que me encantó así que si les gustó a ustedes también por favor denme un like regalenme un like y compartan con sus amiguitas no olviden comentar aquí abajo y suscríbanse para mi próximo vídeo y los veo al próximo vídeo porque estoy sudando la gota ahora tengo que ir a tomar agua me car y no me gracias amigas nos vemos